El cuerpo, por tanto, es un lugar de relación. ¿Y qué relación? He dicho que el cuerpo es materia. Otra vez la bibliografía moderna. La materia es importantísimo entenderla bien. No es dualista. La materia es la concreción, la materialización de lo espiritual. Aconsejé unos libros, por ejemplo, El punto crucial de Frito Capra, o, por ejemplo, Física Mística y Física Moderna de Talbot. Son libros que hay que leer, son físicos. Los grandes físicos de hoy, todos han llegado ya a una conclusión. Y es que cuando te metes por la física, sobre todo por la atómica, la física de abajo del todo, cuando te metes allí, llegas a un punto donde la física termina, pero no termina el mundo, termina lo físico, y empieza el mundo de las energías, que es el que sostiene, mantiene y explica la física. Por eso el pedestal en el cual se mantiene el mundo físico no es un mundo físico, es metafísico. Es un mundo de energías. El primero que lo dijo fue Einstein. Repito, E, M, C al cuadrado. E es igual a M, C al cuadrado. Es decir que la energía es igual a la materia a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Energía es igual a masa. La materia es energía. La fórmula completa. La materia es energía. Luego la materia, está aquí, el cuerpo nuestro, este soma de que hablamos, está aquí con todo el misterio de la energía, con todo el sacramento de la energía, que es que la energía es potencia, esto lo vio Aristóteles, la energía es capacidad. Capacidad no es realidad. Yo soy capaz de tirar una bomba atómica. No es verdad. Yo soy capaz de tirar una bomba atómica hasta que no ha pasado nada. Capacidad no es realidad. No he tirado la bomba atómica. Soy capaz de tirarla. No la he tirado. Capacidad significa posibilidad de. Pues la materia es un haz de posibilidades. Esa energía, pero condensada, materializada, de forma que cuando tú logras que la materia dé de sí lo que de verdad es, sale la física atómica, el átomo, la destrucción de la materia, fíjense la puerta que tiene, y más allá, más abajo, todavía queda un poco de materia. Y esta hasta el final resulta que toca la frontera, y la frontera es pura energía. Aquí la masa, una piedra, es una masa de materia condensada, tan concentrada, que si logras destruirla, liberarla, esta materia puede dar de sí infinita energía. Ah, entonces la materia no es materia, sino que es energía concentrada muriéndose de ganas de liberarse. La materia, no hablamos del espíritu para nada, fíjense, la materia platónica, el cuerpo, la materia, la burda materia, la dura materia, la impenetrable materia, no es más que una capacidad, así que la materia no es una realidad en sí, es pura capacidad de dar de sí posibilidades que tiene dentro, y cuanto más la materia se libera, más da de sí lo que ella contiene. Es una potencia que, poco a poco, con sucesivas radiaciones, está dando de sí lo que contiene, la potencia, y lo realiza en el acto. Se actualiza la materia. Todo esto sucede en mi cuerpo. Mi cuerpo es material. Ah, pero, ¿y esta materia? Entonces, ¿es una materia en movimiento constante? Claro. Mi cuerpo es una materia tan densa y espesa que, a lo largo de la experiencia de la vida, de la información que recibe, de lo que se le cuenta y de lo que se le dice, va dando de sí sus posibilidades. Lo sabemos los cristianos. Este cuerpecito que tenemos es un cuerpo que da de sí posibilidades. ¿Hasta cuándo? Ahí viene el tema del soma de Jesús. Cuando fue entregado Jesús el Jueves Santo, dijo esta expresión, esto es mi cuerpo. Tutto estito somamu. ¿Qué es ese cuerpo entonces? Cuando es entregado, sí, cuando se da. Luego el cuerpo que está aquí, como una masa sólida, como una piedra Se hace cuerpo de verdad, cuerpo humano Cuando esta piedra se empieza a abrir y se va dando Cuando se da, ven el nudo de comunicaciones Cuando se da, yo me doy a ti y tu cuerpo se me da a mí Cuando se da el cuerpo, es materia que se abre Va dando de sí sus posibilidades Y podríamos decir, bueno, hemos dado posibilidades a los dos años A los quinta, a los vinte, a los cuarenta ¿Hasta cuándo damos posibilidades? Convendría que recordáramos que la antropología distingue en el hombre En las ordenadas del hombre La fuerza biológica y la fuerza antrópica o antropológica O digamos, esencial, y así es más fácil de recordar El hombre, en su vida, esta es la línea del tiempo Esta es la línea de la calidad de la vida El hombre en su vida, pues, nace cero El niño que nace es tonto perdido Muy bien Pero poco a poco, a través de lo que aprende Ya tenemos el cuerpo en marcha A través de lo que aprende, a través de las bofetadas de su padre A través del periódico, de sus amigos Va a la escuela y va creciendo De forma, cuando tiene diez años Este niño está a esta altura, ha subido Y si el niño sigue bien, pues a los veinte estará por aquí Y a los treinta estará por aquí Y a los cincuenta Pero hay un momento en que el BIOS está en la vida Es la línea de la vida El BIOS, en un momento dado Pongamos cincuenta, sesenta años El BIOS vuelve a bajar Y a partir de un momento que fue la cúspide de la vida Cada uno tiene la suya Empieza el hombre a bajar Empiezan los achaques Empieza a perder sentidos Qué curioso Ve cada vez peor Oye cada vez peor Siente cada vez peor Se emociona cada vez peor De forma que el hombre va bajando Hasta que al final, en un momento dado Digamos, a los ochenta años Este hombre se hunde aquí Muy bien Esta es la línea del BIOS De la vida La biología del hombre Esta vida Si se mira el cuerpo Como hacía Platón Es decir, como un lugar de materia Sin más Como la bruta materia Pues este es nuestro diagrama Vamos Levantándonos En la juventud Hasta la madurez Damos el máximo Como la lavadora O como, da igual Y después ya O como el coche Empieza un momento en que hay que cambiar el radiador Después los frenos Y así sucesivamente Y te llevan al quirófano Y te ponen un trozo de hígado Te quitan la próstata Lo peor Es que cuando se es platónico Y no se sabe Como hoy en día está de moda El materialismo Que ya toca estar superado Había que pasar por el materialismo Pero ahora ya no Ya no Esta es la visión del hombre A ver ¿Qué es lo que vemos del hombre? Un cuerpecito que nace Que se va poniendo en forma Poco a poco Esto suponiendo que no No sucede No suceden cosas gordas y feas Se pone en forma Constantemente Para arriba, para arriba En la escuela, en la universidad En la profesión Y luego poco a poco Hay que echarle remiendos Porque ya, ya, ya Pero al final Ya se tira el coche Se tira Tírese después de usado Esto va para las personas también Un hombre de 80 años Ya está usado Y se tira Esto es la biología Es lo que se ve Este es el cuerpo Pero lo que no se ve Y también es el cuerpo Ahí está el sacramento Y ahí está el soma Resulta que Si ahora En vez del Dios Ponemos lo esencial Es decir La calidad del hombre Resulta que Este hombre Posiblemente aumenta Igual Digamos Pongo la otra línea Para no Para no No hacerlas coincidir Aumenta también En la juventud En la madurez Va aumentando Pero Esta línea Crece Y cuando aquí empieza A decrecer Esta línea sigue creciendo Es decir La calidad humana En la medida Incluso En que los sentidos bajan Oye menos Ve menos Siente menos Dije el otro día Porque ya lo tiene sentido Ya lo han almacenado dentro De forma que Oye menos Pero este oír menos Se pone aquí En calidad Y goza menos En el tacto Esto es calidad Que logra aquí Y Siente menos En su piel Pues esta es calidad Que se pone aquí Con lo cual Mientras esta línea Ya va bajando Que es lo que vemos Esta de la calidad Del crecimiento Real humano Sube Cuando se cruzan Estas líneas Aquí acaece La muerte Propiamente dicho Pero lo curioso es Que estas líneas Se cruzan En la medida En que La línea Digamos Del animal O de la materia O del bios Empieza de crecer Pero al decrecer Inserta Las notas Que pierde En el crecimiento En calidad O en Hombría En humanidad Del hombre De forma que Mientras esta decrece Esta crece Y crece Vertiginosamente Hasta que se lanza Arriba del todo Así que El crecimiento Del hombre Es un crecimiento Que no se ve Pero a través Del cuerpo Todo eso Lo hace el cuerpo La calidad Del cuerpo Visible Puede decrecer Pero la calidad Del cuerpo Invisible Por dentro Incluso se alimenta Del decrecimiento De la otra línea Y nos hemos preguntado Bien Entonces sucede En el cuerpo Como en toda la materia Todo lo que digo Del cuerpo Lo digo De toda la materia De las galaxias De los ríos De los mares De la piedra De la planta Y del animal Es toda la creación El juicio final De que hablaban antes Es la apocatástasis Total Es decir Es el escatón La finalidad De la creación entera Carta de San Pedro No del hombre Lo que hablamos del hombre Para entendermos Porque hacemos Antropología teológica Pero es cósmico Todo lo que decimos Toda la materia De toda la creación Concentrada en la materia Pequeñita Del cuerpo del hombre Sufre este maravilloso Parto De que mientras ella Se abre Y digamos Se agrieta Dentro de ella misma Está creciendo la fuerza Que la hace agrieta Pero que hace Que la materia De de sí Todo lo que puede dar Por eso Si no nos muriéramos Nuestro cuerpo Nunca daría de sí Todo lo que puede dar Porque morirse Es llegar A la fórmula Donde se dispara Ya hacia arriba La fuerza Del hombre Y nos hemos preguntado En este cuerpo ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? La materia Puede abrirse Y en sucesivas Ondas Dar de sí Secretos que contenía Y que nadie Intuía Por ejemplo La estrella ¿Qué contiene? Por ejemplo La vida humana Nuestra vida ¿Qué contiene? No lo sabrás nunca Porque no puedes Penetrar dentro Pero sí lo sabrás En la historia La sucesiva Este es el Espíritu Santo En la historia Sucesivamente El cuerpo El cuerpo Hostigado desde fuera Que es finita Que es finita Que se puede pesar Que se tenga Va dando Va dando de sí Potencialidades Que tenía Escondidas ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito La materia Es infinita Es posible Santo Tomás Parece que lo intuyó Si y si decimos Que la materia Que lo que hace Que la materia Es energía Hay que decir Que es infinita Porque la energía Es Dios Dios es el poder total Incluso el creyente Padre todopoderoso O sea Padre de toda energía Es Dios Si la materia Es energía Digamos que La energía es espiritual Lo que hace Que la materia Sea material Es algo espiritual Es decir Que la materia Es inestable Es un momento Es fugaz La materia Lo que hace Que la materia Sea material Es un momento Fugaz de la materia Porque el momento Estable de la materia Es inmaterial La materia En el fondo Lo que es materia Realmente La madre de la materia Es inmaterial Lo que hace Que mi cuerpo Sea mi cuerpo De verdad Es no corporal Luego Como digo La materia Es la liberación De sí misma Y preguntábamos ¿Hasta dónde? Esta línea Es una línea De la vida Por tanto corporal Esta línea ¿Hasta dónde llega? Digamos que al infinito Si esto es así Tendremos que decir Que el hombre El hombre Y cualquier materia Pongo el hombre Aquí para Para poner La concreción De que hablamos El hombre Es Por un lado Es un material Pero Inmaterial No más Sino Es un material Inmaterial O si se quiere Otra vez Igual Es un finito La materia Es finita He dicho Que es un momento Inestable La materia Cuando logre Su eclosión Total Será un mundo De energías De ondas De energías Así que El hombre Es un finito Pero con tendencia Al infinito Pero no con tendencia Al exteriore Con tendencia A sí mismo El hombre Es un finito Manifestándose Finito Partiendo de un infinito Digamos por tanto Que el hombre Es un finito Y lo que hace Que este finito Sea finito Es un infinito Por tanto El finito Que es el hombre Es inestable Porque en realidad Viene de un infinito Y va hacia un infinito Pues bien Esta doble cualidad El hombre Es un ser finito Dura 80 años Y tiene un peso Determinado Y una cultura Determinada Y una geografía Determinada Y unos amigos Y una familia Determinada Es limitado El hombre Es un limitado Pero un limitado Que se apoya Dentro del mismo Por un En un ilimitado Lo que hace Que mis limitaciones Se mantengan Es algo ilimitado Y limitado Que subyace A mis limitaciones Pues bien Esta fórmula Tan difícil Que he dicho El hombre O la materia Es un limitado Pero sostenido Por un infinito Un finito Sostenido por un infinito Esto lo dijo Platón Con una fórmula célebre Cuerpo y alma Eso es todo Eso es todo Y una fórmula célebre